Como Ministerio de Economía estamos comprometidos de trabajar cada día activamente y de manera articulada, potenciando estrategias y programas que nos ayuden a cambiar el rumbo económico de nuestro país. No quiero terminar sin agradecer la disposición del sector empresarial a todos ustedes por sumarse a este esfuerzo y su ímpetu de sacar adelante El Salvador, generando un crecimiento económico inclusivo y sostenible que es la visión de este gobierno. Por eso todos los pequeños y medianos empresarios deben pensar en grandes también y este modelo de franquicias permite la expansión comercial de las empresas, las cuales ponen a disposición su marca y su prestigio. De esta forma pueden posicionarse en más mercados regionales e internacionales a los cuales antes no tenían acceso. Con eso no solamente van a incrementar sus ingresos, sino que también van a tener la oportunidad de generar más empleos y más oportunidades económicas para los salvadoreños. Lo que queremos es ofrecerles a ustedes una puerta abierta, que se nos acerquen sobre su proyecto, nos lo comenten, lo compartamos y así podamos impulsarlo definitivamente.